Por otra parte, la policía de Chicago está solicitando la ayuda del público televidente para resolver una muerte de disparos durante una toma de calle. Un hombre, un joven de 20 años, fue asesinado el domingo por la mañana al temprano sendario de Chicago Lawn, cuando intentó conducir a través de una multitud en la 59 Western. La policía dice que dos personas dispararon contra su coche. La víctima fue más tarde identificada como Guillermo Caballero, 20 años. Si tiene algún video, fotos, información adicional, se pide que se comunique con la policía de Chicago.